Estamos anticipando este dato que tiene que ver con la Municipalidad de Córdoba y las tasas municipales. Una nueva tasa. Atención comerciantes, todos aquellos que tributan la tasa de comercio, industria y servicios, que en definitiva son los comercios de diferente tipo, supermercados, hasta el más pequeño kiosco, por ejemplo, van a tener que pagar en principio un extra para gestionar los residuos sólidos urbanos. Además de lo que se paga habitualmente por todas las tasas y servicios que la Municipalidad después le traslada a Lusa y Cotreco, que son las empresas responsables de la recolección de residuos, y después la crece residual por el tema del tratamiento y disposición final de los residuos en Córdoba. El dato ahora es que, además de eso, viene una sobretasa para este sector. Pero vamos a repasar, para que quede en claro de qué estamos hablando, el texto original de esto, que ya tiene media sanción, y me parece que a los concejales se le ha pasado por alto, porque está incluido en el Código Tributario y la ordenanza impositiva de la Municipalidad. Fíjense ustedes, artículo 322, este es un cambio que se introduce en el Código Tributario. Todo contribuyente o responsable de la contribución que incide sobre la actividad comercial, industrial y de servicios, que es lo que decíamos, por la generación y o producción de residuos sólidos urbanos convencionales en sus establecimientos y locales, deberán abonar en forma mensual una adicional sobretasa por su gestión en términos que establezca la ordenanza tarifaria anual. Vamos a la ordenanza tarifaria anual. ¿Qué dice el proyecto que ha presentado Mestre? Bueno, ahí está cortado un poquito, pero es un artículo que se agrega a los contribuyentes, comprendidos, el artículo 322, que es el que acabamos de leer recién, por los servicios de gestión de residuos sólidos urbanos, deberán pagar una adicional de entre el 0 y el 10%, es un rango que está ahí posible, sobre el importe tributario obtenido de la aplicación de las alícuotas que pagan. En definitiva, si tributa el 10 por mil de alícuota, pagará el 11 por mil, si tributa el 20 por mil, pagará el 22, en un 10%, hasta un 10%. Hablamos con la municipalidad, nos dijeron que esto lo están poniendo por ahora, que no está reglamentado, que van a ver cómo lo aplican, pero que está, está, o sea que la posibilidad está abierta entonces. ¿Cuánto podría reportar esto a la municipalidad de Córdoba? Y más o menos pueden ser 200, 300 millones de pesos, en el mejor de los casos. O sea, le ayudaría a, de alguna forma, mejorar el perfil de lo que le pagan a un psicotreco, que son 120 millones de pesos al año. El tema está ahí, que hable la municipalidad, que explique qué es lo que pretende hacer con esta decisión, que, insisto, ya tiene media sanción del Consejo de Liberación. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!